El Coral de Manzanillo recibe con orgullo el viernes 22 de octubre al grupo Sensación Heavy Swing. Heavy Swing en su gran debut en la bahía y recibiendo a la Liga Manzanillera de New York. Heavy Swing. Tocando toda la noche, viernes 22, 9 de la noche, damas 100 pesos, hombres 150, para que no te quedes, invita MC Producciones.